A un primer trimestre de 2015 espectacular en las principales bolsas internacionales le siguió un segundo trimestre en el que vimos tomas de beneficios significativas, sobre todo relacionadas con la incertidumbre vigente en Grecia. Finalmente el hecho de que haya alcanzado Grecia un acuerdo con sus acreedores ha permitido que en el mes de julio se haya recuperado todo el terreno que se había perdido desde el anuncio del referéndum precisamente en Grecia de finales del mes de junio. Por tanto ahora los inversores una vez que el tema de Grecia no vamos a decir que se haya solucionado pero si por lo menos de forma temporal se ha aparcado habrá que estar evidentemente pendientes de la negociación técnica del tercer rescate y ahí habrá que ver, entendemos que previsiblemente antes del 20 de agosto tengamos todo concluido con el fin de que ya dispongan en esa fecha del dinero necesario 3.200 millones de euros para hacer frente al siguiente vencimiento con el Banco Central Europeo. Eso no quiere decir que el tercer rescate a Grecia esté exento de riesgos, habrá que revisar muy de cerca el cumplimiento de lo pactado con Europa y en este sentido no será hasta finales de año, probablemente diciembre cuando se haga la primera revisión del tercer rescate y será entonces cuando se podrían proponer alguna medida de alivio de la deuda griega que todos sabemos que en estos niveles pues es totalmente insostenible según FMI podría llegar al 200% del PIB en dos años. Pero ya decimos una vez el tema de Grecia más o menos solucionado en el corto plazo, los inversores van a estar pendientes de otras referencias y sobre todo hablamos de una vuelta a los fundamentales, vamos a estar mucho más pendientes de las referencias macroeconómicas tanto para determinar por un lado si el crecimiento económico en China se desacelera más de lo esperado, que es uno de los temores que está ahora presionando al mercado y por otro lado también si la economía americana se reactiva de forma suficiente como para que la Reserva Federal empiece a normalizar su política monetaria una vez finalizado el verano. Estos quizás sean los dos puntos de mayor interés en el corto plazo, eso no quita que el fondo del mercado, el fondo de las bolsas, sea bueno en la medida en que creemos que la recuperación del ciclo económico sigue adelante y ello también contribuirá a una mejora progresiva de los beneficios empresariales y por tanto también a un apoyo a las valoraciones bursátiles. Está claro que en términos relativos la renta variable sigue siendo más atractiva que la renta fija y sobre todo la renta variable europea donde contamos con el apoyo del Banco Central Europeo, de la depreciación del euro y de unos resultados empresariales que como decimos deberían ir reduciendo su gap con respecto a Estados Unidos. Esto no quita que podamos vivir momentos puntuales de volatilidad como los que hemos vivido con la crisis griega y que en un momento dado pudiesen dar oportunidades de compra pues como también lo ha dado la crisis griega donde recordemos que hemos llegado a ver un recorte entre máximo y mínimo cercano al 10% en las bolsas europeas y como digo luego se han recuperado posteriormente. Muy pendientes de datos macro durante este verano nuestra idea sigue siendo la FED empezar a subir tipos en septiembre, octubre pero lo más importante es que lo hace por la buena razón porque la economía americana está evolucionando de forma positiva cerca del pleno empleo y también hay que tener en cuenta que esa subida va a ser más moderada en cuantía y más gradual que en anteriores ciclos de política monetaria. Volatilidad es posible pero creemos que el fondo es bueno y respecto al tema de China que preocupa bastante a los inversores nuestro escenario base es que en principio esta corrección bursátil en torno al 30% desde máximo sigue a una revalorización previa de 150% es decir en el último año la bolsa china sigue ganando un 70% y creemos que la clave está en que no repercuta de forma negativa en la economía real china y por derivada en el ciclo económico global. Pensamos que no va a ser así y esa es otra de los apoyos que vemos a nuestra tesis de inversión en renta variable creemos que el ciclo económico global va a seguir siendo positivo y por tanto recomendamos fundamentalmente renta variable europea y aprovechar esos momentos posibles de volatilidad. Para mayor detalle pueden consultar en la página web todos los análisis diarios, semanales y de estrategia.